Hoy enfrenta un duro presente. Él se mantiene firme y con fe. Él es... Patricio Frez. ¿Qué tal, qué tal, qué tal? Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Buenos días, buenas noches, buenas tardes. Señoras y señores, aquí comienza... Sigamos de largo y sus animadores, Mari y Sergio. ¿Qué tal, muchachos? Hola, hola, Patito. Buenas noches, Patito Frez. ¿Cómo estás? Buenas noches, Sergio Lago. Un gusto saludarte, Mari. Un gusto saludarlos a todos ustedes y darle un gran, gran, gran abrazo a don Patricio Frez que ha tenido la gentileza de recibirnos hoy día para conversar de su historia, para saber de ti, Patricio. Lo primero, lo más importante. Primero, qué gusto de verte. Gracias por tu energía. Gracias por estar con nosotros. Todo Chile te tiene un cariño enorme y qué bueno poder saber de tu propia voz cómo estás, cómo te has sentido, cómo vamos, amigo mío. Muy bien, un gusto estar contigo, Sergio. Somos coterráneos del sur, de la ciudad de Concepción, de la región del Bío Bío. Un saludo para Mali, que tiene marido, tiene pareja, tiene amante. Las tiene todas. El hombre más... Un artístico chileno. Un gran abrazo para ti, Mali. Buenas noches, buenos días. Gracias, Patito. Un gusto compartir contigo. Uno te siguió tanto tiempo tu carrera, bueno, hasta el día de hoy. Y como te decía, Sergio, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu salud? ¿Qué harás lo más importante? Bueno, la salud está, como dicen los médicos, está estable dentro de su gravedad. Es un cáncer bastante grande que tengo de un tumor de 10 centímetros en la parte izquierda del hígado, muy al borde de donde está el estómago, lo que no me permite hacer ninguna operación y menos un trasplante. Y la quimioterapia me la sorprendieron hace algún tiempo porque me está afectando mucho el daño hepático que tengo, pero además también me dejan descansar porque la bilirruina ha subido mucho. Y eso me permite, sin la inmunoterapia y sin la quimioterapia, poder estar un poquito más de ánimo. Pero, a ver, si quiero decirte algo, estoy bien, estoy con vida, estoy con ganas. Y no sabes cuánto me alegra poder estar en un programa como este porque es lo que yo viví. Y creo que cuando uno revive las cosas lindas que pasaste en tu trabajo, en tu desempeño, en tu vocación, parece que vienen más energía y esas energías se transmiten a través de todo el cuerpo y te dan ganas de seguir. Y salud. Sin duda que sí. Esa ha sido la constante, esa ha sido la energía que el público chileno ha recogido de ti durante tantos, tantos años. Eres una de las voces más conocidas de nuestro país. Hiciste un trabajo tan grande, tan permanente, con tanto público, que por eso cuando en octubre nos informamos que habías tenido un momento muy crítico de tu salud y te diagnostican este cáncer, todo Chile se preocupó. ¿Cómo recibiste esta atención que todo el pueblo de Chile te dio cuando supieron que estabas enfermo de él? Otro tipo de afecciones. ¿Nunca tuviste alguna señal? ¿Nunca tuviste algún dolor que te diese algún indicio de esto? Mira, sí, y aquí un consejo para todos. Por favor. En el año 2013 tuve un problema de... ¿Cómo se hace? Me sacaron la vesícula y ahí me encontraron mi hígado un poco complicado. Yo tengo un hermano trasplantado. Entonces yo tengo el hígado graso, como la mayoría de los chilenos. Pero además tengo una cirrosis hepática microgenética, o sea, criptogenética micronodular. O sea, los nódulos chiquititos, los microscópicos. Entonces los médicos, el doctor Arreza me dice, el patólogo me dice, tienes que cuidarte, pate, todos los años, exámenes. Sí, sí, sí. Tienes que estar, porque si crece uno de esos nódulos se transforma, se puede transformar en cáncer. Estaba advertida. No me cuidé, ¿en qué sentido? En los controles. Justo tuve una crisis muy grande de vida, de muchas cosas. Se acabó la pega, la televisión se acabó la pega en muchas cosas. Me fue a Quilpue. Entonces andaba en otra. Había pasado una de las penas más grandes de mi vida. Y yo creo que también eso influyó en este desarrollo más rápido de este cáncer. Pato, perdona que, y Mali, perdóname, es que dado que estamos conversando de tu historia y nos dices una de las penas más grandes de mi vida, ¿a qué te refieres, Pato? No, me refiero a que, a ver, me cuesta un poquito hablar de esto, pero bueno, es una realidad. Yo estaba a cargo de una iglesia, ¿ya? Y yo había dejado de trabajar para el Canal 7 y estaba muy contento. Y lo había hecho porque no tenía tiempo de dejar el tiempo completo. Una iglesia que se preocupaba mucho de las cosas espirituales, pero también de las cosas materiales, como las cosas sociales. Yo soy hijo de un misionero que estuvo mucho tiempo en Lota, una ciudad con bastantes necesidades. Y en Los Ángeles. Y mi padre también inauguró muchas iglesias en Europa. Fue un misionero a carta cabal. Padre de siete hijos, yo soy el mayor. Entonces siempre me enseñaron mucho también la ayuda a la gente más necesitada. Y eso me gustaba muchísimo y hasta el día de hoy lo practico de una u otra manera. Lo que ocurrió es que, lamentablemente, cuando viene una, le decimos los chilenos, vienen todas seguidas, vienen las tres juntas. Traté de volver a Televisión Nacional. Mauricio Correa se portó espectacular. Es un hombre que hasta el día de hoy, toda la semana me llama, está preocupado. Ha sido un director hasta de mi enfermedad hoy día. Y se lo agradezco y me emociono porque es un cabro de verdad. Digo cabro porque es menor de años que yo. Y siempre está preocupado a mí. Creo que va a trabajar en el 13. Está con nosotros acá. Me informa. Está trabajando. Así que yo le mando este saludo. Y realmente, todo lo que fui, se lo veo a Mauricio Correa. Creo que él me dice, sí, pero tú tenías la mayoría prima. Pero no me quiero salir del tema. Y sí, me quiero salir, pero no puedo. Puedes hacerlo. Tuve una separación conyugal y eso me afectó muchísimo. Y mi hija, que tenía 13 años, tuvo que irse al sur. En mi regalona, tengo cuatro hijos de tres hijos, hombres de mi primer matrimonio y la Javierita del segundo matrimonio. Y eso me afectó muchísimo. Sin culpar a nadie. Ni incluso yo, sin culparme a mí yo. Sino que solamente la circunstancia de la vida llevó a ese rompimiento y eso fue fuerte. Fue muy fuerte. Por lo tanto, sí que ahora yo he perdonado. Me han perdonado también a mí. Por lo tanto, tenemos una relación bastante buena. La graduación de mi hija del colegio, pude asistir a esa ceremonia y envía a mi ex, incluso a la pareja actual. Soy muy buena onda con la pareja actual de mi ex. Así por lo tanto, pero en el momento mismo fue terrible. Más encima, las partes financieras. Porque con lo que había ahorrado, tuve que mantenerme para sostenerme. ¿Qué es eso? ¿Nunca había contado? No, es súper heavy lo que cuentas porque se juntan todos hartos dramas en la vida. Y uno que es creyente, te quería preguntar qué pasa contigo y Dios en ese momento. Cuando te tira tantas a la vez. ¿Qué pasa con tu cariño, tu amistad con él, tu relación con él en estos momentos? Y en eso mismo. ¡Qué buena pregunta! ¡Me encantó tu pregunta! Gracias, que tengo una buena editora. Está buena onda, está buena la oreja entonces. Oye, la cosa es que, mira, sabes que en ese momento uno no tiene, a ver, tiene fe que existe Dios. Pero uno dice, ¿por qué, señor? ¿O hasta cuándo? Sí, pues. En este mismo departamento me la lloré todo, pasaron muchas cosas, qué sé yo. Pero al final de los tiempos han pasado cinco años y entendí eso que se dice tan popularmente, no digas por qué me pasa a mí esto, sino para qué. Y lo entendí, ¿para qué? Para empatizar con los que están solos, para empatizar con los que sufren, para empatizar con los que se separan, para dolerse con los que se duelen y para alegrarse con los que se alegran. Para estar junto a los que no tienen y estar junto a los que tienen. ¿Qué quiero decir con esto? Hubo un proceso, yo creo que pasé por la licuadora y creo que el hacedor me formó de nuevo, me hizo de nuevo. ¿En qué sentido hay de entender? En que me faltaban muchas cosas todavía. No soy perfecto y no lo seré nunca. Pero empecé a dominar mi orgullo, mi egolatría, la vanidad y también la soberbia que podía haber en mí. Y creo que eso aplacó muchas cosas en mi vida. Aunque nunca lo fui tanto, no fue exacerbado los adjetivos que acabo de mencionar. Pero ¿saben qué? Cambió mi vida en qué sentido. En que ahora tiene mucho sentido Dios para mí. No para andar haciendo proselitismo religioso de ninguna manera. No, no, no soy de eso. Pero sí para decir... Sí, dime. Qué bonito lo que dices porque finalmente estás diciendo que este tiempo ha sido un espacio que te ha otorgado Dios para poder continuar aprendiendo. Y una de las máximas del cristianismo es la compasión. Tú dices que has aprendido y te has abierto a otras dimensiones. ¿Tú crees que tu capacidad de amar ha crecido en estos meses, en estos últimos meses, Pato? Ah, absolutamente. Mira, hay un texto bíblico que me fascina en la Biblia y dice... Porque de tal manera amó Dios al mundo que Dios envió a su hijo un ejército, a Jesucristo, para que todos aquellos que en él crean no se pierdan más, tenga vida eterna. Es para todos. Entonces, de repente las religiones ponemos... No quiero meterme en lío porque también les quiero a los que son muy religiosos, por si acaso. Pero ponemos, ponen de repente ciertas paredes con tantas prohibiciones, con tantas interpretaciones antojadizas de repente. Cuando Dios... ¿Qué significa Dios? Es igual amor. Oye, Pato, y con respecto a los diferentes ítems de la vida, cuando uno se enferma, que se va replanteando, reflexionando, uno de los grandes son los hijos. ¿Qué pasa con tus hijos cuando te diagnostican la enfermedad? ¿Cómo se los cuentas a ellos? ¿Cómo se lo toman ellos? Los mayores tienen su vida formada, sobre todo el mayor, Rodrigo, que tiene ya más de 40 años, me dio dos nietos preciosos. Y aquí me voy a emocionar, pero le voy a dar rienda suelta a mis emociones, porque escuchar a mi chiquitito, Emilio, Emilio Raúl Frey se llama, y él sabe lo que me está pasando y me dice, yo creo que pases estos momentos finales, que lo pases bien, y como que se equivoca y se emociona. Entonces, la verdad que, no sé, uno empieza a valorar a la familia, a los muchachos, he hecho mucho de menos, no he podido ver a los muchachos porque estamos con cuarentena, entonces cuesta verse. Con la Javiera así nos vemos a través de este mismo asunto que está haciendo con ustedes, ya sea por FaceTime o por video. Entonces, los chiquitos tienen sus propias cosas, obviamente le ha dolido Mauricio, el de al medio, me ha venido a ver, Es tanto así, Pato, que Javiera, aquí en Nombra, quiso estar presente junto a ti en esta oportunidad. ¿Y cómo accedió? Hola, soy Javiera Frez, hija del famoso locutor Patricio Frez. Se me ha hecho imposible ir a ver a mi papá estos últimos meses debido a los cordones sanitarios, cuarentena, ya que yo vivo en Chillán y mi papá vive en Santiago. Pero a pesar de eso, la comunicación entre nosotros siempre es buena, siempre hablamos todos los días por lo general. Yo siempre tengo en mi papá mis pensamientos porque es una de las personas más importantes de mi vida y su felicidad básicamente es mi felicidad. Si él está tranquilo, yo estoy tranquila, desde chiquitita que me cantaba canciones, veamos películas juntos. De hecho, como por él, yo veo hartas películas porque a él le gusta mucho ver películas. Es muy chistoso también. A veces se pasa un poco porque es muy directo, pero bueno, ahí uno hay que retarlo nomás, si es viejito. Papá, te quiero mucho, ojalá podamos vernos lo más pronto posible y cuídate mucho, te amo. Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo mucho, Javierita. Este es un regalo de Dios. La ley de las compensaciones. La ley de las compensaciones. ¿Por qué nombras aquello, Pato? Ellos están más privados, pero es la de las compensaciones de muchas cosas. Oye, Pato. Ella sabe a qué me refiero. Oye, Pato, yo creo que nadie, somos creyentes, por lo menos yo o tú, nadie sabe el día que se va a ir. Pero cuando tú, de alguna u otra manera, estás enfermo, ¿cómo conversas con tu hijo, todo lo que han vivido, cómo se reflexiona sobre el papá, el hijo? ¿Ha habido conversaciones un poco más íntimas sobre la vida que han llevado hasta ahora? Sí, con Mauricio Hernández lo has tenido y también con el mayor atuvo hace poco. Pero en una actitud también, ¿sabes de qué? De reconocer que a veces uno no fue buen papá. ¿En qué sentido? Porque estaba preocupado. Yo trabajaba muy temprano, antes, en Radio Cooperativa. Entraba a las seis de la mañana, salía a la una de la tarde. Después volvía a entrar en la tarde. Entonces no tenía tiempo y trabajaba de domingo a domingo. Después vino la televisión, entraba muy temprano también, después a la Radio Cooper Abuel. Entonces yo salía a las seis de la mañana o antes, los veía durmiendo los niños y los veía después cuando estaba en la noche. Entonces Rodrigo en mayor sí me aprovechó más, pero no así después de la separación con su madre, no así el chiquitito, que tenía tres años cuando se la veía de su mamá. Entonces, por lo tanto, sí, ahí hice todo el esfuerzo posible y era mi momento. Yo iba a buscar el colegio Acros, que está allí en la comuna de Ñuñón, y a buscar a mi hijo menor, a Gonzalo. He tratado de, no de recompensar, sino que recomponer esa relación, porque claro, los hombres de hoy día vivimos muchos preocupados del éxito de alcanzar esto, alcanzar esto otro. La pandemia es una de las cosas, pocas cosas buenas que ha tenido, es eso, lo que conversaba Sergio Noff, que no lo voy a repetir, pero después tienes más tiempo de estar con tu familia, tienes más tiempo de compartir, tienes más tiempo también de mirarte a ti mismo. Y eso ha sido, hay que tomarlo, por eso las cosas de la vida hay que dar las vueltas. Eso se llama resiliencia en el sentido de aguantar, pero también dar vuelta a las situaciones. Y con la Javiera, bueno, con la Javiera como es la más chica, tenemos mucha comunicación. Y ella, hijita es el papá, es cachetóncita igual al papá, le gusta la música. Me agarra para el deseo porque dice que papá, bájate al poni, yo no tenía idea qué significaba eso. ¿De qué estás hablando? Y hacía el rico. Un día me estaban chavistando Tonka ahí del canal 13, el bienvenido, y le hice Tonka, y yo le abrí la Tonka, algunas cosas, qué sé yo. Entonces, Tonka, ten cuidado, mi papá te está ganuteando. Entonces, me quedo. Entonces, tenemos una relación muy rica con mi hija Javiera, y también con su madre. Pato, nos contabas, bueno, Javiera, que está en Chillán, tus otros hijos más grandes, entiendo, tienen otros domicilios. ¿Hoy día con quién estás? Sí. ¿Con quién te acompaña? Hoy día estoy con mi hermanita chica, que no es tan chica, soy el marido de siete, ella es la tercera. Mira. Y ella me vino a cuidar desde Puerto Montt. ¿Desde Puerto Montt? Desde el departamento que es de la familia, donde tengo mi radio, a mi lado derecho. Y fíjate que, no, no, quiero mover porque tenemos un sofá que me ha acompañado desde que tengo uso de razón. Mira. Mi hermano menor lo arregló de nuevo. Y en ese sofá yo descanso, me imagino cosas, recorro mi vida, como también recuerdo esos sueños que tenía en la ciudad de Los Ángeles cuando vivía en la octava región del videobio y soñaba con ser locutor, soñaba con animar programas, escuchaba las radios de acá. A pesar de las difíciles noticias que has enfrentado, ¿no? Ya nos hablabas del diagnóstico del doctor, has desplegado toda tu energía, sigues haciendo radio, pero perdóname, dijiste algo hace algunos minutos que me quedó dando vuelta, hablaste de una relación, tú estabas hasta hace muy poco en una relación sentimental, y hablaste que eso no estaba así hoy día. ¿Estás ahí pololeando o no? ¿Estás ahí pololeando o no? ¿Lo dijo hace algunos segundos? ¿Dijo que ya nos...? ¿Algo dijiste? No, no. Sí, entiéndamos dónde va. Mira, lo que pasa, que a mí me gustaba mucho la Marga Tuzcán, por ser alemana. Me gustan las alemanas. No, no. Yo conocí una alemana que apareció en mi vida, que es consuegra de una tía mía. Una mujer muy, muy buena, maravillosa, que me ha ayudado mucho en este proceso también. Hemos tenido nuestras diferencias, qué sé yo, no entendemos el alemán con el español de repente, pero bueno, no, ya estoy bromeando. Pero fíjate que esta situación de la cuarentena no nos ha permitido juntarnos. Entonces nuestra relación de repente sí. Ella fue justo a Alemania, alcanzó a llegar, tuve cuarentena, me empieza la cuarentena mía, así que no hemos tenido ninguna oportunidad. ¿Hace cuánto no la ves, Patito? La última vez que nos vimos fue, o sea, el 19 de diciembre del año pasado. Oye, no te pasa. Entonces es difícil, va a haber que retomar todo, poner las cartas sobre la mesa y a lo mejor si se inicie. Va a haber que retocar todo cuando se junten a retocarse como nosotros. Retocar todo. Oye, hace un tiempo atrás también te vimos en el matinal que te había contagiado, te habías contagiado de COVID-19. Ah, sí. Fue súper preocupante porque ya tenías esta enfermedad y entonces estábamos todos asustados. ¿Cómo fue eso? ¿Dónde te lo contagiaste? ¿Cómo lo superaste? Bueno, no sé dónde me contagié, porque yo solamente viajaba acá a la cisterna a la unidad del cáncer de la Universidad Católica ahí en Marcoleta, o en diagonal Paraguay, si damos acá, ¿no? Y la cosa es que no tengo idea. Pero llegué a la clínica por otras molestias y al tercer día, más o menos, me empezó un poquito de fiebre, escalofrío, la enfermera me dio, tenía 37,4 y me dicen que tengo esta cuestión y ahí yo me asusté. Porque yo sabía que los hipertensos, más encima con quimioterapia, con cáncer, o sea, y más encima los médicos lo disimularon repoco los infectólogos. Capo. Capo los infectólogos, muy capo. Ellos me sorprendieron a un tratamiento pero con mucha fuerza, que se yo, tuve la bendición de Dios de estar en esa clínica, que es la clínica de la Universidad Católica de San Carlos López Oquín. Entonces, por este estudio clínico en el cual yo estaba incorporado. Y yo creo que me salvaron la vida y bueno, Dios también me la salvó la vida. Porque mira, tú dijiste algo delante de María, nadie se muere un segundo antes, un segundo después que no tenga que ser. Aún parece frío porque hay niños que se mueren, hay personas jóvenes que se mueren, en accidentes, en esto y en todo otro. Pero lamentablemente es así. Yo no me voy a morir de cáncer ni de corazón. Yo me voy a morir cuando, como decía un gran evangelista norteamericano que ya no está, Bill Graham, que decía, yo no, no pongan, se murió Bill Graham. No, volvió a casa. Volvió a casa. Y esa es la gran cosa maravillosa que podemos tener las personas que creemos que es el don de la fe, que las cosas que no son las tratamos como si fueran. Yo me declaro en el nombre de Jesús sano. Y esa actitud la tengo, claro, tengo los dolores. La ciencia médica dice que todavía está la enfermera allí. Mi padre lo desahuciaron a los 25 años y le dijeron no tengas más hijos. Ahí tenía que haber de decirme, tenía a mí nomás, pero bueno, tuvo seis más, tuvimos siete hijos. Viste que no se sabe. Algunos, no hay que decirles que no. No. Y sin duda que Pato tiene tantos, tantos amigos, tantos seguidores, tanta gente que te quiere decir cosas. Ahora, no sabemos qué tipo de cosas un amigo te delata, Pato Fresa. A continuación sigamos de largo. A ver. Primero, mandarle un saludo cariñosísimo a mi amigo Paticio Fresa. Hola, Patito. Zapata, zapata, Oye, Pato, Que cuenta cómo fue el día esa mañana que él le dijo a quién que bajaras al estudio y que por primera vez mostraras tu hermosísimo rostro. Fue Mauricio Correa, fue idea tuya cuando te dijo qué pasó por tu cabeza. Quiero saberlo, quiero que lo cuentes de una vez por todas. Abrazo, amigo, cuídate mucho, tú sabes cómo te queremos. Las palabras de Jorge Evia, mítico consultor, amigo de Televisión Nacional de Chile. Jorge Evia es compadre de Mauricio Correa, son compadres, así que son más que amigos. Mira, ¿sabes lo que pasa? El correo es lo siguiente, estaba la Portito Verde bailando la mayonesa. ¿Con la Portito Verde? Y llega Felipe Camilo con la... Claro, con la carne que baila a su mí. Y llegan a promover un CD, canciones de El pase lo que pase. Entonces, venía de Washington, la otra venía de Silvita, el Julián F. también disfrazado, todo disfrazado. Entonces, Mauricio Correa, que seguramente va a ver esta transmisión. Bueno, tengo que decir la verdad, Mauricio, tú sabes que yo soy un sándwichito de marco. Así que... Sándwichito de marco. Dí la verdad, nomás, Rosa. Y me aprizo, me aprizo, me aprizo un poquito y lo cuento. Y me dice, se empieza a entusiasmar. Ojo, una semana antes, este canal, Canal 13, con el matinal que tenía, me había mostrado de lejos en una jugada muy poco decorosa, hay que decirlo, No, no se hace, es antiético. Lo hace, antiético. Me había mostrado y yo lo incógnito total es la inauguración del estudio gigante de los Cruisers. Y ahí aparezco con el Rafa, la vacareza, está la Andrea Molina, también queda su marido en ese tiempo y nos muestran ahí un chanquito y se va a una vaso. nos muestran de lejos, no muy cerca, pero igual señora Quenera. Pero te ponían el mosaico y luego sacaban el mosaico. Ah, claro, pero sacaban el mosaico. Es como la de los lentes. Mira, mira, ponían el mosaico y luego lo sacaban. ¿Y con qué te están cariñosas ahí? Con la barbócal. ¿Alguien está hablando? Esa es la Andrea Molina. Sí. Ay, qué buena. Claro, estas son imágenes de nuestro matinal en esos días que en una jugada bastante siniestra, hay que decir, ¿no? Sí, sí. Todo por el rating. Claro, todo por el rating. Bueno, entonces, ¿esto provocó tu posterior decisión, Pato? Claro, entonces, Mauricio Perréa dice, ya, me aguardaron, querían orinar mi asado, entonces, dice, Pato, baja, pero había mucho, había mucho puntaje. Estaba la polotita verde, que era éxito total con la mañonesa. Estaba Felipe con la cara disfrazada, no es cierto, de su personaje. Entonces, Pato, baja. Sí, yo ahí le estoy diciendo a quien fuera mujer. Ese tono tan amable de las direcciones de la televisión. Le estoy diciendo, no, peor que eso. Patricio, ¿serías tan amable de bajar, por favor? Yo digo, así, con jeans, con jeans, con todo. Entonces, me dice, baja, tatatuta, 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 a buen entendedor, pocas palabras. Y él agarra el micrófono, y ahí está, la imagen, la verdad, las cosas que él agarra el micrófono, agarra el micrófono y hace la locución de no, y todo el asunto. Bueno, subimos como a 45 puntos, creo. Ya te creo. Pato, pero los que éramos fans del Buenos Días a Todos, después del 13, lo veíamos después del 13, tú estuviste 10 años de incógnito, ¿por qué no te dejaban mostrar qué fue vivir 10 años en la oscuridad? ¿Por qué 10 años detrás de pantalla? Como yo venía, como yo venía de Los Ángeles, yo decía, pucha, nos tienen mal a la Jorge y muy guaso yo para esta cuestión. Un día fuimos al festival de Viña a la transmisión del Aquío Telo Higgins que hacía Juan Guillermo Viviado. Entonces, lo entrevistaron a Ramargo, a Jorge y yo de Chá. Entonces, vinieron a hacer una fotografía de los periodistas, de los reporteros y me tiraban para Chá, me pegaban todos los que me escondieran. Y yo decía, qué terrible esta cuestión, qué humillante, tan feo soy que me quedé muy perdida un día que me estaban preparando como un personaje incógnito. Oye, pero Pato, cuenta la leyenda que durante esos primeros meses cuando tú arribaste al programa, tú tenías en tu auto guardado un traje por si acaso te llamaban. eso me lo dio, me lo dijo, entre otros, el editor periodístico de aquel entonces, el señor Mendoza, que era el editor periodístico de 24 horas. Eugenio Escalante, que era el productor general de 24 horas, también me dijo, por si acaso, ¿por qué? Porque en cualquier día podía fallar Alejandro Guillén. entonces un día yo le dije, Alejandro, yo ando convirtiendo, sí, chábalo siempre porque uno nunca sabe. Y tú sabes que como no había esa locución, yo estaba, Alejandro estaba aquí, por ejemplo en cámara y yo estaba aquí abajo, entonces de repente me pegaba Alejandro y yo estaba por si acaso, yo estaba contento con todo, a tirarlo para el lado. Oye, era como andar con el traje de novia en la cartera. Tal cual, tal cual. Absolutamente, lo mismo, lo mismo, y además que yo venía de 11 años de práctica como conductor o reemplazante de Cicu Campo en el diario de Cooperativa. Discúlpeme, fijemos, por favor señor director, esa imagen en la pantalla, quedémonos con la imagen de Pato y Porotito en el momento en que tú dices que hay 40 puntos de audiencia. Es verdad que Felipe Capirovaga que estaba presente en el estudio no le gustó tanto tu interrupción porque te comiste la fiesta completa. No. Bueno, justamente pasó a tercer plano el disco Pase lo que pase, la Porotito Berto tiró para arriba, nos fue mostrado en todas partes, en todos los canales, en todos los diarios, hasta el Mercurio, hizo un reportaje del Mercurio, imagínate. La actitud tuya para ti es increíble. No, no quería ir a salir en pantalla, mira la foto. Sí, no, pero estaba así. Dándolo todo, 10 años guardado. No, pero si para qué estamos con eso, a uno le gusta la tele, entonces, por fin, menos mal. Yo ya me, me he encontrado, yo pensaba, de aquí, a la Quinta Belgarra hasta un paso. Obvio. ¿Y qué pasó después de eso? No, quedó a la grande, se escucharon unos fasureros que daban vuelta por ahí, terrible. No, hubo combos, venían y combos venían. Bueno, miles de historias. Mira, cuando vean a Mauricio Correa, vean, tienen unos cototos aquí. Miles de historias se han tejido y se siguen contando acerca de las aventuras del equipo del Buenos Días a Todos. Aquí, una ex compañera tuya también quiere decirte algo. A ver. Pato, como se dice en buen chileno, me conoce desde Potrilla, cuando empecé a trabajar en la televisión y me gustaría que hiciera en memoria y recordara de esos momentos únicos e irrepetibles con Felipe cuando se tomaba el estudio y se encontraba con Gustavo Cariaga y iba a la sala de dirección y se encontraba con Mauricio Correa y hacía de la soya y se encontraba contigo también que estabas como Gustavo del Buenos Días a Todos. ¿Qué recuerdos tienes y qué emoción te embarca cuando piensas en esos momentos? ¡Wow! ¡Ay, Patita! Muchos, muchos, muchos recuerdos. Cada día más linda esta niña, ¿no? Aquí, el otro día nuestros colegas camarógrafos decían que ¿qué día fue? El martes, miércoles, quietón, que había estado tan linda que se habían enamorado. ¿Sí o no? Ay, pero eso acá me lo dicen a mí todos los días también. No, Tonka, no les creas. ¿Por qué? Se lo dicen a todas. Se lo dicen a todas. Sí, así son los camarógrafos. Así son los camarógrafos. Oye, yo también quiero agradecer a Tonka. Tonka, fíjate que también se ha preocupado a mí. Siempre me escribe cómo estás, Pat, y todo lo demás. Así que, un gran abrazo y besito para ella. Bueno, los momentos esos de hilaridad en los buenos días a todos. Lo único que sé es que si Felipe hiciera lo mismo hoy día estaría preso a Cadena Perpetua. Tú no lo dices, Pato, a propósito de lo últimamente acontecido con el José Viñuela, ¿no? Claro, por eso te digo estaría con Cadena Perpetua porque no solamente a mí me cortaba el pelo, me dejó pelado. No. Hasta que hace polvos tóxicos de un extintor aparece por ahí en alguna imagen. Sí. No, pero todos estábamos de acuerdo en hacer eso. O sea, ellos se aburrían mucho de repente. Entonces decían, Mauricio, por favor, hagá más algo distinto. Sí, tú tratas de hacerle algo, provócame, dime algo para yo hacer algo distinto. Necesito desmitificar. Necesito desmitificar cosas, desmitificar cosas. A ver. Porque el otro día en el Buenos Días toque, mucho mejor el bienvenido, pero yo justo que estaba pasando por ahí y veo recuerdos de esa época cuando Camiruaga, Sergio Lago, ¿qué hacía? Tú eras un bebé. ¿Eres un bebé? Tiraba los computadores, le rompía camisas a la gente, el extintor en la cara. ¿Eso era real? ¿Real? El polvo me llegó totalmente. Estaba en el locutorio. El televisor, yo pensaba que era de estudio, o sea, de hotelería, pero el monitor, era un monitor viejo en todo caso, pero igual lo botó al suelo y todo lo demás. A los camarógrafos también lo agarraba, a los sonistas, a los periodistas, a Mauricio Correa, donde una vez nos cerró en el mar en un baño químico y yo le decía, dale, bótalo, que las pague todas, que las pague todas. Entonces, en ese sentido, nos llevamos, pero era muy espontáneo. Y como experto de la televisión, Pato, ¿qué te pasó cuando se conectó esa situación en Mega con lo que ustedes vivían en Buenos Días? ¿Cómo lo viviste? Sí, yo creo que los tiempos cambian, pero lo que no puedo creer es que la producción no haya estado de acuerdo. Apareció las tijeras, yo conozco mucho tiempo a este niño José Miguel Viñuela y la verdad que yo creo que está todo preparado. No sé si está todo preparado, pero estaban las tijeras, el camarógrafo sonreía, entonces, no sé, me cuesta un poquito el apoco apoyo que recibió de la parte de producción o dirección del programa. Pero bueno. Es así. Las cosas han cambiado, han cambiado raras, me parece raro, pero bueno. Las cosas han cambiado, pero hay cosas que siempre ocurren en los programas de televisión, uno se encanta con sus compañeros, uno establece relaciones. Mira, quiero destacar un texto tuyo, amigo mío, que dice lo siguiente, Pato, a ver qué nos dices de esto. Comillas, estaba enamorado de Margot Cal. Era un enamoramiento, me da cositas, sentí cositas. Yo la encontraba muy linda, preciosa, era una cuestión, no sé, buenos días a todos, 5 de septiembre del 2019. A ver, Pato. Patito. Y nunca lo supo porque yo, yo le llegaba por acá, por el ombligo, si yo soy chico, no sé, soy bajito. Nunca te vio. 1869, entonces, nunca me vio. Y la cosa es que, es que era muy re linda, yo un día que estaba así, y si hubiéramos estado en estos tiempos, me habrían llegado preso a mí. Yo estoy mirando y le digo, cosita más linda, pechocha, cosita, pechocha más linda. No. Imagínate. Pero era como un muñeco. Sí, pero claro, era como una guaguita, era como, no sé. Entonces, yo nunca supe qué le pasaba a ella con eso. Y cuando estuve enfermo, estuve en la clínica hace poco y me llama a bienvenidos y me preguntan algo parecido y yo contesto a cuestión y ella me llama y me llama a la mordida. Y yo no sé, 18 años que no hablaba con ella, 18 años, desde que se había ido con la mordida. Nunca más habíamos hablado. Y le cuento. Entonces me dice lo que pasa, que a mí me da vergüenza cuando tú me decís cositas más lindas, preciosas, porque yo vengo de otro mundo, entonces me costaba mucho. Y tú supiste que yo dije que yo estaba enamorado de ti, en serio. ¿Qué? Estaba enamorado de verdad, en serio. Y me dijo, ¿pero qué es lo que me lo dijiste? ¡Oh! No, no, no. ¿Y en qué quedó la conversación? Con mucho respeto le dije. Sin duda. Imagínate, ella también te ha separado dos veces, yo también, pero eso. No, no, no. Lo vicino. Oye, pero que quedé plop con algo, dijiste que Margot te había dicho que venía de otro mundo. ¿Pero de qué mundo? No, del mundo de los alemanes. No, del mundo de ingeniería comercial, alemana. Sergio. De ese mundo. Amigo, escúchame. Look at me. Sí, le dijo. Le dijo que también ella estaba enamorada de él. ¡No! ¡Le dijo, le dijo! ¡No, no, no! ¡Ah! Nos llevábamos muy bien. Hubo una oportunidad, estuvimos en reunión de pauta larga, varios, todos, en los baños de corazón allá por arriba de los andes, y ahí conversamos bastante con la marca, pero nos conversábamos, digamos, no buena onda. Yo conocí a sus hijos, ella me habló mucho de sus hijos, tienen la misma edad que los míos. Pato, Pato, es que ahora se acaba la pandemia y tiene la ex, la novia, Sí, lo renoque. Y Margot. O sea, hay muchas posibilidades para la salida de la pandemia. Yo creo que hay posibilidades de irme a Frankfurt. ¡Ah! Patricio, prepárate. Llegan más amigos a contar historias acerca de usted. Observe, mire. A ver. A ver. ¿Qué tal, Patricio? ¿Cómo estás? Tengo un recuerdo en mi mente cuando nos tocó hacer full Monty. Recuerdo claramente que te costó mucho sacarte los pantalones y se quedaron pegados. Casi te caes. ¿Te dio un pudo a ver Patricio a hacer ese show? ¿Te gustó? Cuéntame. ¡Oye, qué coqueto, Iván Torres! ¿Te gustó, Patito? ¿Te gustó? ¿Cómo casi le dije? Calentito, calentito. Variando nublado. Patricio, solo un segundo. Amigo mío, Full Monty en el panel de Bienvenidos a Todos Historias de Pato Fresh. Buenos días a todos. ¿Qué dije? Bienvenidos a todos. Bueno, vuelvo así. Volvemos dentro del coche. Se me subió el cuartito a mí también. Te amo, te amo, Sergio. Bienvenidos todos. ¿Qué tal, Patricio? ¿Cómo estás? Tengo un recuerdo en mi mente cuando nos tocó hacer Full Monty. Recuerdo claramente que te costó mucho sacarte los pantalones y se quedaron pegados. Casi te caes. ¿Te dio un puto para hacer ese show? ¿Te gustó? Cuéntame. Ay, verdad, tenías razón. Ah, dilo, Patito, dilo, dilo. Sí, pero igual Iván tú eres como coqueto. Sí, como coqueto. Sí, como coqueto. ¿Te costó sacarte los pantalones? Perdona que entremos en estos detalles, Pato, cuéntanos. Pero medio sospechoso el que gustó. Sí. Claridad de nuevo. Iván Torres, cálmate, mira. Ahí hay una foto. Lo bueno que el más gordito ahí es Iván Torres. Yo no me alcanzo ni la idea porque soy tan chiquitito y más encima al lado de Felipe. Lo que ocurre es lo siguiente. Claro, ahí está. Entonces, es vergonzosa la cuestión. Terriblemente vergonzosa. Pero bueno, las cosas y tú sabes que bailábamos y hicimos todo el asunto y cuando vamos a salir abre la cortina o no, se rompe, se rompe el papel. Yo me enredo en el pantalón que había que... No se rompió. Ah, pensé que en otra cosa. No, no, espérate. Se me enreda el pantalón en el cansocillo y se me baja. No. Yo no hay lo que hacer. Y ahí dije, ¿qué hago? ¿Cómo hay que seguir? Estamos en vivo. ¿Qué hago? Me pongo el sombrero y me empecé a subir por dentro y se dijo esa foto no la muestra, pero aparecí con una mano adentro. Ah. Entonces se veía muy raro y yo hacía, hacía así, hacía así. Era muy sospechoso la cuestión. No, está perdidamente colorado. Un poder sobrenatural, un poder sobrenatural. Pero lo que te quiero comentar es que bien loca es la foto porque si uno la analiza, no uno que sea caliente, pero igual la analiza. Tu gorro es el más grande. Sí, sí, sí. Es que siempre los freshs hemos sido así. Es que es un hombre del sur, es un hombre del sur. Sí. Oye, queremos proponerte un juego muy rápido, Patricio. Es básicamente para recordar personalidades que te acompañaron en el Buenos Días en Televisión Nacional de Chile. Así es. Queremos pedirte que vayas describiendo y que escojas a uno de los dos conductores. ¿Ok? ¿Cuál es la mejor dupla que ha habido en el Buenos Días a todos? Vamos. Mira. Ay, qué difícil. Es jodísima. Tenemos a Jorge Evia con Margot Kahn. No, es que en su tiempo Jorge con Margot Kahn fue lo mejor. Ya. Pero tenemos ahí también a Felipe con Tatipena. ¿Con cuál te están con vos? Sí, eso fue al principio. La verdad que no, yo creo que la mejor fue en ese sentido Jorge con la Margot. ¿Por qué? Porque ya estaban más fogueados también y Felipe con la Tati era muy niño todavía. Entonces, costaba muchísimo. Yo era un locutor acartonado, entonces no estábamos al 100% todos. ¿Es verdad que te daba miedo la Tatipena? No, no, no es que me daba miedo. Yo no la bromeaba porque la encontraba muy seria. Era muy mate, era muy capa ella. Y además era la mujer del jefe. Vamos a ver otra pareja al cambio de juego. Queda Felipe con Karen. ¿Cómo viste? a esta dupla. Ay, qué lindo. Lo que pasa es que la Karen funciona muy bien con todo. Fíjate que con Jorge ella fue una muy buena pareja, excelente pareja. Y con Felipe para qué decir. Extraordinaria. Pero, ¿con cuál te quedas? Obviamente que... Ay, qué difícil, qué difícil. Es que son tiempos distintos. Tienes que decidir, Patito. ¿Con qué dupla te quedas? Sin lugar a dudas con Felipe con la Karen. Obviamente que sí. Ok, vamos a ver a otra dupla a continuación. tiempo, pero... Entran dos, salen dos. Vamos a ver. Ahí está. cómo te quedó ahí. Felipe con Karen o Felipe con Tonka, amigo mío. Qué difícil. la cuestión. Bueno, muy difícil. A ver, es que con la Karen era como el matrimonio ideal. Era como el... Era hermosa. Muy hermosa. Muy hermosa. Muy hermosa. Y el otro también encachado. Entonces era como la cosa perfecta del... Además que la Tonka cuando entró y cómo después se fue desarrollando. Un crecimiento tremendo. Una cosa de lo tremendo de que luego de la Tonka es que se paga a distracción. Pero te quedas ahí... No, yo insisto con la Karen y con Felipe. Muy bien. Tenemos dos más. Tenemos Felipe aquí a continuación. Vamos a cambiar. Tenemos ahora a Felipe con Katy Salosni. Ellos cuando hacían el extra joven fueron lo mejor. Fueron maravillosos. Ella es muy linda. Yo también ahí sentía cosas con Katy Salosni cuando estaban extra joven. Mira qué enamorado. Patito, córtala. El amor todo lo puede. Sí. Es que yo soy la parte masculina de Mali. Claro. Un hombre templado. Claro. Muy bien. ¿Con cuál te quedas de estas dos duplas, Patos? Karen, Karen con Felipe. No, sí que fueron gravitantes. Ya, fueron gravitantes. Y ahora, la siguiente dupla. Sin desmerecer ninguna. Sin desmerecer ninguna de las otras parejas. ¿Y esta? Felipe con Carolina de Moraz. La Carolina de Moraz le costó harto a ella, muchísimo, pero le hizo empeño. Escucha que le hizo empeño y se superó muchísimo. Y además que tiene un protagonismo de los últimos momentos de vivirlo con Felipe. Una bellísima persona de la Carolina. Bellísima persona. No hay por dónde perderse. Yo creo que se eligieron muy bien las parejas de Felipe. Muy bien. Muy bien. Vamos a regresar después de una breve pausa comercial con la decisión de Patricio Frez. Hay más conductores. Ya volvemos con más. Sigamos de largo acá en el 3. ¡Que decida! ¡Viene de acá! De lejos, señores. Sí, señores. Seamos de lejos, pero mantenemos nuestra cercanía social porque queremos mantener el contacto a través de la pantalla y en esta oportunidad desde la cisterna está nuestro amigo Patricio Frez. ¡Grande, Pato! ¡Pato! ¿Continuamos con el juego, Mani? Pero, por favor, Patito, porque de esta no te salvas, hermano. Hermano, por cariño. Ya, ya. Sí, hermana. Vamos a ir al siguiente juego. Oye, hermana. Hermana y hermano. Un día vamos a... Patito. Vamos a un giro con aceite hirviendo, hermanito. ¡Grande, hermano! Patito, decida. Karen Dogenweiler y Felipe o Felipe con Carola de Moraz. ¿A cuál pareja eliminamos? ¿A cuál? Eliminamos. No, pero yo no eliminaría ninguna, por favor. Me pone un momento difícil, pero tengo que ser consecuente con lo que vi, con lo que siento y con lo que he dicho. No, ya. Si quieren, ya. ¿Cuál fue la pareja ideada por un día dos? Obviamente, con la... Ya. Queremos agradecerte muchísimo, Patricio. Queremos agradecer tu energía, tus ganas de compartir por sobre todas las cosas porque eres un ejemplo. Queremos repetirlo. Eres un ejemplo de voluntad, de amor y de convicción frente al momento que estás pasando. Así es que le damos nuestro abrazo más grande. ¿Te puedo, te puedo, me voy a dar dos segundos? Un segundo, por favor. Sergio, decirte lo siguiente, Sergio, que Dios te bendiga muchísimo y una de las cosas que más me gusta de ti es tu pronunciación perfecta del español. Te felicito por eso. Muy amable. Y a ti, Mari, que Dios haga resplandecer su rostro sobre ti. Les quiero mucho, un gran abrazo y que Dios bendiga cada día más a su programa. Que estemos bien y muchas gracias por esta oportunidad. Igualmente, Patito, un gusto. Besitos, cuídense mucho y usted también en su casa, cuídense mucho. Nos vemos mañana en un nuevo capítulo de Sigamos de Largo. ¡Chao, Patito! ¡Chao, Patito! ¡Chao, Patito! ¡Chao, Patito! ¡Chao, Patito!